Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Envían a prisión a pandilleros acusados de acabar con una profesora y sus padres en Sonzonate. La Fiscalía General de la República informa que se ha decretado instrucción formal con detención provisional a los acusados de los delitos de la profesora y sus padres hecho ocurrido en Acajutla, Sonzonate. Los sujetos identificados como Fermín Antonio Maldinera, José Reinaldo Maldinera y Dimas Elisandro López deberán continuar en prisión mientras el caso pasa a la siguiente etapa. De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes le quitaron la vida con lujo de barbarie a la profesora Mayra Yesenia Galileo de 29 años, junto a sus padres Balmore Galileo, Serna y Rosa Emilia, ambos de 60 años, en la vivienda de la familia ubicada en el Cantón Grande. Los sujetos ingresaron el 16 de febrero a la vivienda que Mayra Yesenia compartía con sus padres. A eso de las 10 de la noche y sin mediar palabras les dispararon. Posteriormente también usaron arma blanca. Mayra impartía clases en el liceo José Carmen Di Prieto de Sonzacate. Sus padres y ella tenían un chalete en el Cantón Grande abajo y eran muy queridos en la comunidad. Los cuerpos de la familia fueron descubiertos por el novio de la profesora, luego que el personal del colegio le notificó que no había llegado a trabajar, por lo que fue a buscarla y encontró la escena. Yo pasé la noticia de esta profesora en mi canal, amigos y amigas. Parece que era una buena persona, pero andaba involucrada con estos sujetos. No estoy muy seguro cómo pasó todo, amigos y amigas. Lo bueno de todo es que ya caeron los responsables de este hecho. Y van a pagar por lo que hicieron, les van a dar muchos años de cárcel. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en nuestro país. Capturan a sujetos que se hacían pasar por pandilleros para exigir 500 dólares mensuales. En las últimas horas fueron capturados dos mujeres y tres hombres, los cuales se hacían pasar por pandilleros para exigir entre 300 a 500 dólares mensuales. Según la Fiscalía General de la República, los sospechosos fueron identificados como María Élida Romero, Cindy Alejandra Claro, su rutía Luis Alfredo Grijalva Guevara, Víctor Ramón Rodríguez Berrios y José Wilfredo Valladares Ayala. Las detenciones se realizaron en el oriente del país. Los detenidos están relacionados en tres casos diferentes de extorsión en San Miguel, detalló el Ministerio Público. Las capturas se realizaron en el marco del Plan Control Territorial que desarrolla el gobierno del presidente Bukele. En las próximas horas serán llevados a los tribunales correspondientes. Esto no pasa mucho aquí en El Salvador, pero sí pasa amigos y amigas. Hay personas que se hacen pasar por pandilleros para exigirle dinero a la gente. Como pasó esta vez, pero como pueden ver ya los agarraron. Les van a dar los mismos años que les dan a los mareros que agarran haciendo esto. Ya la Fiscalía General de la República del Salvador los tenía investigados. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.